hola hola a todos los nuevos bienvenidos a el canal soy mar y si aún no te has suscrito pues te invito a que te suscribas, le des click a la campanita para que youtube te notifique cada vez que compartamos un nuevo vídeo y empiezas a ser parte de esta pequeña comunidad aquí estoy súper lista el día de hoy va a ser inevitable el rudo exterior hoy como que va a ser algo inevitable pero toco así que el día de hoy les voy a compartir una rutina capilar con productos que tienen en casa no vamos a usar productos comerciales cuando me refiero a productos comerciales que vamos a usar un champú de tienda o de supermercado o bueno lo que sea ninguno todos los productos que vamos a ver el día de hoy son totalmente naturales que tú lo puedes conseguir primero que vamos a hacer es a iniciar con la limpieza del cuero cabelludo entonces hay dos opciones la arcilla ventunita si tú la tienes a disposición o bicarbonato en caso de que no tengas está a disposición en esta ocasión para mí pero cabelludo voy a usar esta arcilla por todo usar esta arcilla porque esta arcilla de paso va a ser un dicto entonces yo quiero hacer un dicto y esta me la puedo poner en toda la fibra capilar a diferencia que el bicarbonato no el bicarbonato si tú se te va la mano con este este baja del cabello súper duro 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 no les puedo mentir entonces este no lo recomiendo para ponértelo en las quebras del cabello solamente en el cuero cabelludo tú puedes usar una puntita de la cuchara en que en una tacita de agua pequeñita diluye ahí un cuartico de bicarbonato y solamente con una botellita en spray lo aplicas en el cuero cabelludo no olvides que solo en el cuero cabelludo si lo pones en tu fibra capilar pueden pasar muchas cosas que les voy a mencionar es importante que ustedes tengan en cuenta que el bicarbonato tiene un ph alcalino mucho más elevado que el nuestro cuero cabelludo y que el abusar de este producto puede generar cambios en tu fibra capilar puede aclararlo o sea descolorarlo si tú abusas de él yo creo que si tú lo haces una vez al menos va a generar ningún daño drástico en tu cuero cabelludo un cabello de daño me refiero a que pueden dar irritación recuerdan que no todos los cueros cabelludos son iguales y que en uno su reacción puede ser diferente o sea solamente se sabe en el momento que uno se atreve algunas chicas se atreven a mezclarlo con vinagre yo lo he usado con vinagre no me ha pasado absolutamente nada eso sí ya saben en mínimas cantidades para que el cabello no quede tan tan seco porque en el cabello seco puede quedar mucho más seco pero el vinagre también es ácido y tú vas a mezclar dos ph altos como es el bicarbonato y el vinagre pues va a generar como una bomba de tiempo entonces yo creería que es mejor usarlo solito esto con el fin de evitar alguna irritación en alguna pueda que algunas no les pase nada pero puede que a otras si tengan alguna algún inconveniente con eso creo que es real muchos dermatólogos profesionales no avalan que tú te pongas bicarbonato en el cabello que te pongas vinagre o sea para ellos esto es muy contraproducente para tu salud me quedan muchas dudas también con respecto a que a veces aplicamos en nuestro cabello champú o productos que contienen ciertos ingredientes que sí son bastante irritantes inflamatorios y no pasa nada todo es normal y si lo podemos usar entonces cuando hablamos de algo natural porque no yo creería que estamos como una balanza ya es a criterio personal tú qué quieres hacer con tu cuero cabelludo y qué no obviamente desde desde la responsabilidad y sabiendo medir si tú vas a experimentar con esto del bicarbonato y cuando lo has hecho hazlo poquito haz una mínima cantidad y tú vas probando vas viendo si sí si no si te funciona una prueba de alergia que de pronto no te vaya a generar un daño porque como les decía a unas puedes decir a otras puede que no en mi caso en esta ocasión yo no voy a usar bicarbonato porque yo quiero ponerme esta arcilla en mis hebras el bicarbonato no me lo puedo poner en las hebras porque me voy a dejar el cabello muy seco vuelvo y les digo bicarbonato sólo en el cuero cabelludo entonces voy a poner estas arcillas teca tanto en mi cuero cabelludo para hacer el detox porque me va a exfoliar me va a realizar una limpieza profunda la arcilla posee unos altos niveles de minerales de calcio entre otros múltiples beneficios que pueda aportar la arcilla si tú tienes un problema de caspa tanto el bicarbonato te va a ayudar a controlar también la arcilla también te va a ayudar a controlar también te va a ayudar a regular el ph el sebo bueno súper súper entonces hoy me voy a esquinar por la arcilla así que vamos a ver la preparación aquí tengo ya las arcillas entonces voy a usar dos cucharadas dos de estas listo esto va a ser suficiente perfecto la vamos a poner agua y guardar voy a ponerle agüita y aceite listo esta cantidad le voy a colocar agüita de esta misma que tengo aquí le voy a poner la cantidad suficiente para poder mezclarlo o sea que no me quede ni muy gruesa ni líquida que me quede manejable le voy a poner una pipeta una máximo dos pipetas de este aceite de semillas de chía que contiene una alta concentración de ácidos algalinoleicos aparte tiene vitaminas minerales y me va a aportar mucha suavidad el cabello y antioxidantes entonces aquí lo que voy a hacer es colocarle una pipeta una pipeta dos pipetas máximo de este voy a ponerle dos por el tema de que ustedes saben que mi cabello es bastante seco dado el caso que vayan a usar bicarbonato con esta pequeña cantidad en media taza de agua es suficiente para rociarlo en una botellita de spray que puede ser como ésta como ésta en su cuero cabelludo nada más esta cantidad eso en este punto la vamos a dejar actuar unos 20 minutos y mientras tanto vamos a hacer nuestra mascarilla capilar que vamos a usar después de esta arcilla la mascarilla de hoy es una mascarilla natural va a estar usando fresas banano yogur griego y miel voy a aportarle yogur que va a ser la proteína para mi cabello no está mal vuelvo y les digo porosidad baja no quiere decir que no nunca se pongan una mascarilla de proteínas claro que lo pueden hacer una vez al mes está perfecto entonces si ustedes no quieren ponerle proteína pues simplemente omitan el yogur no le pongan el yogur las fresas son un potente antioxidante son antiinflamatorias son fuente de vitamina B como la vitamina B6 contienen neacina riboflavina ácido pantoténico ácido fólico además poseen una considerable cantidad de vitamina C magnesio potasio vitamina K entonces por esta razón yo recomiendo siempre hombre cómaselas no las compre y haga que se pongan arrugadas para hacerse al cabello no cómaselas que si tú al comerlas pues vas a aprovechar 100% todos los beneficios de esta de esta de esta fruta que va a ser pues mucho mejor porque tu cuerpo las va a digerir de mejor manera pero en esta ocasión pues como están arrugaditas pues dije las voy a tomar por una mascarilla que tampoco me van a ir mal parte de todo lo que ya te mencioné pues las fresas van a aportar el cabello brillo también van a aportar fortaleza dejándolo suave y manejable y por aquí como pueden ver este bananito porque también ya está mejor dicho antes de echarlo a la basura pues prefiero ponerlo en el cabello y el banano pues es rico en vitamina A C y también posee minerales como potasio y zinc así que va a mejorar la hidratación en el cabello y me lo va a aportar nutrición la miel pues por acá arriba les voy a dejar un enlace donde les he hablado ya de los beneficios de la miel en una en un prepu creo si no estoy equivocada entonces ahí también pueden ver de los beneficios de la miel que ya les he hablado bastante de ellos que antibacterianos también es hidratante y pues como les mencione el yogur griego nos va a estar aportando o sea no el yogur griego sino que el yogur como tal pero pues lo escogí griego porque es más cremosito y el yogur nos va a aportar proteína en este caso pues a usted por un yogur natural ya pasó el tiempo ya secó bastante entonces vamos a lavar con abundante agua para que no quede ningún residuo y procedamos a aplicar la mascarilla que acabamos de hacer y observen estos son los resultados de limpiar el cuero cabelludo con arcilla miren listo ya me apiqué la mascarilla miren que no se ve nada como está ligera con productos hidratantes no aporta mayor peso entonces voy a dejarla actuar unos 30 minutos recuerden que las mascarillas caseras hay que dejarlas actuar más tiempo más tiempo con su gorrito térmico si eres por si vas a hacer es por si a alta o media normal no tienes que ponerte ningún gorro importante si tú no tienes de pronto fresas no tienes que hacer la mascarilla tal cual como yo la estoy haciendo aquí tú vas a hacer la mascarilla de acuerdo a la necesidad de tu cabello 30 minutos como les decía y ahorita vamos a hacer nuestro acondicionador o lo que nos va a funcionar como acondicionador para el cabello que nos va a aportar brillo hidratación nos va a sellar toda esta nutrición hidratación que le aplicamos al cabello en la mascarilla así que vamos a hacerlo mientras esto funciona para lo que va a hacer sus veces de acondicionador voy a usar esta trocito de sábila que ya está desangrada si tú no sabes cómo desangrar la sábila por aquí arriba te voy a dejar un enlace donde te muestro todo el proceso del desangrado de la sábila que no va a tener ningún aroma ni nada de yodo lo primero que vamos a hacer es cortar las orillas los filos y la vamos a partir a la mitad con la ayuda de una cuchara vamos a quitar todo el gel así es como nos va a quedar el gel si lo pueden observar que está el trocito entonces lo que vamos a hacer es ya agregué una cucharadita de aceite de resino negro ustedes pueden agregar el aceite que ustedes tengan a su disposición bueno ya pasaron los 30 minutos de la mascarilla así que lo que voy a hacer es retirarlo y lavarlo para aplicar el acondicionador que hicimos anteriormente y miren como nos quedó el cabello con la mascarilla la verdad es genial miren esos rizos miren este patrón de rizos como si lo fuera definido se ve súper chévere miren esa definición no se ve el cabello acartonado para nada mejor dicho esta rutina me tienes que envidiarle a la rutina comercial bueno si una cosa envidiarle a la rutina comercial en la rutina comercial los productos actúan mucho más rápido no tenemos que elaborar nada todo ya está listo simplemente es abrir, retapar y aplicar y retirar ahorita lo que voy a hacer es aplicar el acondicionador que hicimos de aloe de hecho este acondicionador nos puede también servir como un prepu dado el caso cuando vamos a usar un champú podemos usarlo como un prepu si queremos ya que el aloe de la sábila se presta para muchas cosas de hecho hay gente que usa el aloe como un champú entonces puede ser también así que aquí vamos a tener mucha concentración para aplicar el aloe cuando entra en contacto con el cabello pues se va adhiriendo bien y se va absorbiendo estos trocitos no se preocupen cuando nos laemos el cabello ellos van a caer miren el aloe el aroma que tengo en mi cabello en estos momentos es de de fresa de yogur aquí van a ustedes observar que los trocitos solos van a ir saliendo cuando los trocitos no se puedan adhirir a nuestro cabello o sea no se puedan absorber el cabello no los puede absorber es como si el cabello los escupiera porque ellos solos van a ir callos y lo vamos a asegurar que quede bien distribuido sobre todo en las puntas del cabello voy a dejarlo actuar 10 minuticos estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestra gel o definición aquí tengo agua más o menos esta cantidad aquí tengo tres cucharadas de semillas de linaza o semillas de lino como ustedes lo quieran llamar cola de caballo y tengo una estrellita de anís para darle aroma a esta gel si ustedes quieren le pueden poner canela o clavitos de oliva cuando ya esté hirviendo le voy a poner una cucharadita de este aceite ustedes pueden poner el aceite de su preferencia o oliva el que ustedes tengan a su disposición si no tienen aceite no hay ningún problema pues no le coloquen bueno aquí ya tenemos nuestros ingredientes juntos en un recipiente para que cocinen y se haga nuestra gel para definir el cabello el día de hoy si ustedes no saben la cola de caballo por aquí arriba les voy a dejar un enlace para que lo observen al final de este video mientras se prepara nuestra gel de definición voy a retirarme el acondicionador que ya pasaron los 10 minutos mis amores miren como me quedo el cabello después de que aplique el acondicionador de aloe miren miren esos rizos se ven osea muy bien formados super me encanta verdad el resultado de esta rutina sin productos comerciales bueno aquí ya vamos a definir ya enfrió el gel de linaza miren quedo una fijación bastante alta así que voy a ir controlando la aplicación se ve cafecita porque acuérdense que tiene anís y tiene cola de caballo entonces se ve cafecita por eso no le puse aceite el aceite lo voy a poner a el final como esta tan cremosa lo que voy a hacer es subdividir esta sección para ir aplicando poco a poco sección por sección sección por sección y así me voy a hacer cerrar que quede todo el cabello impregnado con el gel de linaza lo que voy a hacer es aplicar en todo el cabello este gel y ya les voy a mostrar como nos va a quedar cuando ya este seco si tu cabello no tiene volumen esta es una buena técnica siempre que tu definas un ángulo como de 90 grados siempre hacia arriba define siempre hacia arriba y suelta entonces el va a ir quedando con su volumen lo estoy haciendo así porque como es una gel y su fijación va a ser alta entonces quiero asegurarme que cuando se que seque dejándome un grado de volumen en el cabello y listo aquí ya tengo ya toda definida el cabello entonces lo que me voy a ayudar es del secador con el difusor para el secado para poderle mostrar los resultados a ustedes y además porque hoy como que no hay mucho viento a mi favor para mostrarles pero me encanta porque miren el brillo y sin haberle puesto ni una gota de aceite todavía entonces vamos a empezar ya les muestro como queda seco miren, observen como esta el cabello seco juzguen ustedes el brillo miren queda muy brillante, muy bien definido un poco durito pero el tema de que la fijación fue alta entonces si le voy a poner un toquecito de este aceite pero ya les voy a mostrar como lo vamos a hacer para aflojar un poco los rizos y así apitamos haciendo el scrunch de puntos así ahora si ya está un poco más suave soltó un poco esa fijación que aporta la linaza al cabello y pues obviamente quedó mucho más brillante aunque ya estaba brillante ya la linaza le ha aportado bastante brillo y bueno mis amores espero les haya gustado mucho el video del día de hoy y que haya podido contribuirles en algo así sea un poquito a la rutina de ustedes sobre todo aquellas chicas que no tienen productos que no pueden acceder a ciertos productos porque están en países donde es compleja adquirirlo o por temas económicos lo que sea el punto es que no hay excusa para que no cuidemos nuestro cabello y no luzcamos un afro o unos rizos divinos y sabores así que bueno nos vemos en un próximo video en un próximo video